¿Qué es la Diputación de Vizcaya? ¿Qué es la Diputación de Vizcaya? ¿Qué es la Diputación de Vizcaya? En la planta de tratamiento mecánico biológico pusiera en riesgo la salud de los y las trabajadoras de la planta. En aquella ocasión los problemas también surgieron por la falta de medidas de control y seguridad de la Diputación. Tal y como se comprobó, la planta de Artigas no contaba con un protocolo de seguridad para la gestión de residuos. En vez de la opacidad y el silencio que caracteriza a esta Diputación, las Vizcaytarras necesitamos información y explicaciones. No podemos admitir que se sigan vertiendo residuos sin tratamiento previo ni control y que nuestros bosques se llenen de basura por la irresponsabilidad de este gobierno foral, de esta Diputación de Vizcaya. Por eso, Euskal Herria Bildu ha solicitado la comparecencia urgente del Diputado de Medio Ambiente y Osuma Dariaga para que la Diputación ofrezca explicaciones sobre lo sucedido. Este hecho evidencia que Vizcaya necesita un cambio en su modelo de gestión de residuos. Un modelo que sea respetuoso con el medio ambiente, que sea capaz de alcanzar mayores cuotas de reciclaje y que pueda garantizar el cierre de los vertederos tal y como se exige desde Europa. Ese es un objetivo inalcanzable con el sistema actual, pero absolutamente realizable si cambiamos de dirección. Gracias.